Hoy quiero presentarles la manera más sabrosa y aromática de disfrutar de un buen café con Black Malt Decade. Es este coffee maker con moledor o moledor con cafetera. Tiene el moledor de granos enteros incorporado, entonces tomamos el café en grano. Vamos a tener la proporción, depende de cómo les guste a ustedes, por taza de café. Luego ponemos el agua. Es programable también, entonces primero vamos a moler el café, luego comienza a preparar el café y listo. El molido integrado hace fácil moler granos enteros de café en la casa para disfrutar de un café fresco y delicioso a cualquier hora del día. Con Black Malt Decade. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Y aquí estoy alistándome para nuestra ensalada veranera. Ustedes saben que me encanta darles ensaladas muy completas, que podamos servirlas prácticamente como plato único. Así que hoy les quiero dar esta recomendación, es una ensalada con coditos, vean qué rico, garbanzos y surime. Que el surime lo pueden sustituir por atún si así quisieran. Ya van a ver durante la receta cómo estos sabores se complementan sabrosísimos. Así que veamos nuestra promoción de la semana, porque recuerden que su llamada vale por dos el día de hoy, así que aprovechen. Usted se imagina que puede tener estos dos premios si la batidora KitchenAid y este juego de ollas los puede tener en su cocina pronto si llama al 900-807-0707. Y les tengo una magnífica noticia, porque en el día de hoy las llamadas que usted haga van a valer por dos. O sea, si hace una llamada va a estar participando dos veces. Así que aproveche, llamemos ahora mismo al 900-807-0707. La batidora KitchenAid y el juego de ollas. Un super premio que puede ser suyo. Bueno, ustedes saben que para darle ese toque único a nuestras ensaladas tenemos la mayonesa lisano, que también nos presenta la salsa rosada. Hoy vamos a combinar estos dos, queda delicioso. Sería un sobre de salsa rosada lisano y un sobre de mayonesa con limón lisano. Es lo primero que vamos a poner en nuestro tazón. Esta salsa rosada a mí me encanta, yo se la pongo al almuerzo, digamos, a una ensaladita sencilla. Pongo la salsa rosada y deliciosa. Para comer con tantas cosas ricas que hacemos, ya la salsita está lista. Ahí ya la conocen, ¿verdad? Si no la conocen, pues búscala en el supermercado y la aprueba, que yo se las recomiendo. Voy a ponerles acá entonces la mayonesa. Mezclamos. Y aquí vamos a poner un cuarto de taza de jugo de limón, porque aunque la mayonesa lisa no tiene limón, queremos reforzar muchísimo este sabor para esa ensalada en particular. Vamos a poner un cuarto de taza de jugo de limón. Vamos a mezclar muy bien. Y ahora vamos a poner una cucharada de nuestra salsa lisano. Mezclamos. Y por acá tengo esos ingredientes, por si los quieren ver. Tengo cebolla, zanahoria, chile dulce, apio y culantro. Vamos a poner aquí en esta mezcla de mayonesa y salsa rosada lisano, ponemos la taza de cebolla finamente picada. Y ponemos una taza de zanahoria rallada. Una taza de cebolla y una taza de zanahoria, ¿verdad? Mezclamos. Y ahora voy a poner chile dulce, un cuarto de taza, chile dulce rojo o verde o bien combinado. Y media, puede ser media taza de chile dulce y media taza de apio, mejor dicho. Media y media cada uno. Porque me gusta mucho utilizar estos vegetales, ¿verdad? Y además que son muy importantes para nuestra nutrición. Mezclamos muy bien. Y voy a llegar hasta acá. Porque por acá tengo el surime, que son ocho tiritas de surime, aproximadamente 400 gramos de surime. Depende, si ustedes lo compran por peso son 400 gramos. Si lo compran por barritas, serían ocho barritas aproximadamente. Perfectamente, perfectamente. Quizá le quieran poner más, pero ya eso depende de cada uno. Yo me voy a quedar picándolo, no en trocitos, sino que vean, entajaditas. Así es más rico porque lo sentimos más en nuestra ensalada. Nos vamos entonces a una pausa y ya regresamos con nuestra ensalada veranera. Bueno, vean, sigamos con nuestra ensalada veranera. Ahora, esperé que teníamos esta mezcla. Aquí tengo 250 gramos. Una bolsita de pasta de coditos. Pueden usar también caracolitos. La pasta corta que ustedes quieran, puede ser farfal, en fin, lo que ustedes quieran. Los servimos y luego los enfriamos. Yo los paso por agua fría para que, para detener el cocimiento y también para que estén bien fríos, porque si se los pongo tibios a la ensalada no va a quedar bien. Mezclamos. Vamos a hacer una ensalada de coditos muy diferente a la que sejo siempre. De eso se trata, ¿verdad? Recuerden que son recetas que siempre hacemos en nuestra casa con detallitos diferentes. Ahora, yo sigo con mis garbanzos que me encantan y ustedes saben que por lo menos una receta de la semana siempre la hago con garbanzos en mi casa porque es importante consumirlos. Ya sea caliente, frío, de todas maneras son deliciosas. Esa es una lata de garbanzos de aproximadamente 576 gramos que está escurrida. Ahora, mezclamos acá. Y ya tengo el surime picadito. Les dije que eran 400 gramos o bien 8 barritas de surime. Lo ponemos por acá. Y voy a poner también media taza de culato finamente picado. Más o menos. Esto lo mezclamos. Y yo les había comentado lo importante también que es consumir siempre lechuga. Lo que pasa que cuando ponemos una cama de lechuga y luego la ensalada la lechuga se convierte en decoración y no se la comen. Entonces yo, desde que comencé a ver eso, ahora lo que me gusta es hacerla en tiritas. La pongo en tiritas y la revuelvo. Además de que le da mucho sabor, pues nos aporta todos los nutrientes de la lechuga y la queda incorporada a nuestra ensalada, ¿verdad? Voy a terminar la de revolver para agregarle otros ingredientes más que nos faltan. Si les parece, vamos a ver qué nos ofrece Locatel porque como les dije, este 2015 nos trajo cosas muy interesantes. Veámoslo de hoy. Y hoy les quiero presentar uno de mis productos preferidos de Locatel. Ustedes no se pueden imaginar lo rico que yo duermo con esta almohada Tera Gel. Es una almohada con tecnología innovadora de gel refrescante, deliciosa, que mantiene la superficie de la almohada en la temperatura perfecta para que duermas mucho más fresco y no le des más vueltas a la almohada. Tiene espuma vicoelástica, termosensible, que soporta la región cervical, permite una completa relajación muscular y se moldea al formato anatómico del cuerpo, eliminando los puntos de presión y brindando un sueño tranquilo la noche entera. Además, tiene una funda protectora hipoalergénica fabricada en textil respirable que permite la circulación del aire y evita la acumulación de humedad, promoviendo más confort y salud en sus sueños. Recuerden que si uno duerme bien, confortable, puede todavía trabajar mucho más y disfrutar más la vida. Por eso les recomiendo esta almohada Tera Gel de Locatel. Recuerden que la vez pasada se agotaron cuando nos anunciamos y las trajeron nuevamente, así que apresúrese. Pueden llamar al 800-LOCATEL o bien visitarlos en sus dos tiendas, Locatel Momentum Pinares y Locatel Romser. La almohada viene también en color rosado y celeste. Así que no hay confusión, llamen ahora. Bueno, ahora, después de esta recomendación de Locatel, voy a ponerle una cucharadita de sal y que le podemos poner tal vez una media cucharadita de pimienta. Me está diciendo Carlos aquí que me apure a terminar la ensalada porque está deliciosa, ya se vino a robar un poquito, pero definitivamente se toque, nos da la salsa rosada y sana y la mayonesa. Bueno, vamos a apurarme porque tengo que servírsela. Así que vamos a una pausa y ya casi regresamos. Ahora, yo lo que hago es que nuestra ensalada la tenemos aquí lista y acá la lechuga. de una vez en la aspiradora, compramos el tip para que esté bien escurrida, pues cuando voy a servir es que mezclo la lechuga. Lo ponemos acá y revolvemos. Nada más que le da mucho colorido. Y estamos seguros que se van a comer la lechuga, ¿verdad? Que no es decoración. Yo lo guardo. Ahora, para servirla también me gusta ponerle unos gajitos de tomate para complementar y para estar muy pendientes de nuestra nutrición también. Tengo esos tomates que ustedes han venido viendo de tomatísimo que son tomates hidropónicos. Como les conté el otro día, son tomates cultivados en forma hidropónica en un lugar especial en Cartago y lo importante es que son orgánicos. Ellos están producidos en invernaderos con un ambiente controlado. El sistema de polinización es totalmente orgánico, ellos utilizan insectos y siempre se los recomiendo por el sabor. Además que los tenemos los 12 meses del año están disponibles. Les conté que ustedes los consiguen en los automercados como tomates hidropónicos ahí están viendo la palabra o bien pueden llamar por si ustedes quieren comprar ya en más cantidad al 25 7373 9391 Ahora vamos a servirla y vamos a llevar a la mesa ¿verdad que está rica? Súper recomendada Más fácil Yo voy a servir una porción como les he contado para la toma final y para las fotos me gustan porciones más pequeñas así que nos servimos todo lo que hicimos pero a ustedes esta ensalada les va a rendir si la van a servir como plato único para unas 6 personas porque es una porción más grande si la van a servir como ensalada normal para acompañamiento les pueden servir de 8 a 10 porciones más o menos ustedes la hacen y me cuentan como siempre les pido ¿verdad? recuerden en nuestra página de Facebook o en nuestro sitio web www.vivianentococina.com les vamos poniendo ahí les quiero recordar que este 16 de febrero el lunes es el día de las obras del Espíritu Santo que estamos recolectando en las afueras de Canal 7 necesitamos que vayan haciendo su compra una bolsita de arroz una bolsita de frijoles azúcar pasta lo que ustedes quieran de alimentos no perecederos puede ser leche también lógicamente pañales todo lo que ustedes quieran una bolsita que entreguemos cada uno vamos a darle a comer a muchísimos muchísimos niños y adultos también Padre Sergio le va a comer a todo el mundo que se le acerca así que ayudemos ¿está bien? esta obra es increíble y nosotros podemos hacerlo si vamos al supermercado siempre acordémonos comprar una bolsita de algo extra para llevar a las obras del Espíritu Santo al Padre Sergio yo voy a estar por ahí un ratito porque también me encantaría compartir con ustedes bueno vamos a una pausa y ya casi regresamos con más bueno y ahora les quiero recomendar para la merienda o bien para disfrutar este fin de semana un tinto de verano Don Simón sin alcohol es un refresco gasificado a base de uva 100% natural refrescante hecho en España debe tomarse super frío como está acá es muy refrescante lo podemos usar en la casa en la oficina en la escuela en el colegio en el gimnasio de paseo en la playa bueno miles de lugares ¿verdad? y es ideal para toda la familia pruebe el tinto de verano porque le encantará recuerden que está en la presentación de 1.5 litros para el uso diario para tenerlo en refrigeración o para los paseos y la lata de 330 mililitros que es la color silver porque no tiene alcohol para todo momento ya sea en casa o fuera de ella a mí me encanta refrescarme como en este momento con mi tinto de verano si les parece ahora vamos a revisar la lista de ingredientes para nuestra ensalada veranera necesitamos un sobre de salsa rosada lisano de 200 gramos un sobre de mayonesa con limón lisano de 400 gramos media taza de jugo de limón una cucharada de salsa lisano una taza de cebolla una taza de zanahoria media taza de chile dulce media taza de apio 400 gramos de surime 250 gramos de pasta corta una lata de garbanzos de 576 gramos media taza de culantro una cucharadita de sal media cucharadita de pimienta una lechuga en tiritas y un tomate cortado en gajos bueno ya revisamos la lista de ingredientes así que ahora vamos a hacer un breve repaso por todas las recetas que hemos preparado esta semana recuerden que el lunes hicimos el postre fresa delicia también el martes ahí lo están viendo el arroz a la criolla que hemos recibido excelentes comentarios el miércoles nuestro novedoso chop suy de carne ayer jueves ese postre tan rico para chinearnos el arroz con leche y ciruelas y hoy nuestra ensalada veranera así que de esta manera les regalo estas nuevas recetas para su colección amigos que pasen un feliz fin de semana se cuidan muchísimo se portan muy bien que Dios los colme bendiciones los quiero muchísimo y hasta el lunes nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.